Con noticias desde Valcarce nos gusta difundir a la juventud y nos gustan las buenas noticias como la que vamos a difundir en este momento. Muy buenas noches, Lali. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería contar que tenemos un bono, estamos vendiendo un bono. Es para que una mamá de un soldado caído en la guerra de Malvinas, ella se llama Elma Peloso, pueda viajar a la tumba, o sea, visitar la tumba donde descansa su hijo en Malvinas. Estamos vendiendo este bono, en nombre de la Fundación No Me Olvides y Mis Huellas en Malvinas. Tiene un costo solo de 30 pesos y entre todos podemos ayudar a que Elma pueda viajar a las islas a visitar la tumba de su hijo. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, pueden pasar por mi casa o contactarse con Marina o conmigo, que vamos a dejar ahora mi Instagram abajo, para poder venir a buscar el bono. Bueno, tenemos tiempo desde hoy, ¿hasta cuándo? Hasta el 22 de febrero. ¿Y el viaje es sobre esa fecha? Sí, después de más sobre marzo va a ser el viaje de Elma. Bueno, Lali, muchísimas gracias y esperemos que este video lo pueda ver mucha gente, así se venden muchísimos bonos. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.